¿Cuáles son las mejores personas para resumirnos un día muy emotivo y muy bueno en el Colegio Villa Europa? Estamos con Sandra de Villar, con Alfonso Rodríguez y con Adrián García, que cada uno tiene diferentes historias que encontrarnos. Sandra como coordinadora de deportes del colegio, Alfonso como director y Adrián, que fue un antiguo jugador del colegio y que tiene una historia muy bonita que contarnos. Adrián con respecto al gran protagonista, que es George Laukas. Cuéntanos hace unos años. Sí, bueno, fue hace ya unos 6-7 años, yo creo, más incluso. Bueno, es que al final aquí nos lo pasamos muy bien, era una experiencia bonita. Me gustaría juntarnos para jugar al baloncesto, que es lo que ella hacía fuera del colegio y que se hiciera en el colegio, pues era más especial. Y bueno, al final de esa jornada vino Diego y me ofreció que podría irme a Estados Unidos con una medio beca, ¿no? Un estar medio becado. Y bueno, la verdad que me lo pensé, al final no lo hice, pero era una opción que estaba ahí y que al final no deja de ser bueno. Me recordaba que te hicieron una foto junto con Joe ahí, siendo muy pequeñito, y ese chico pequeño se hizo mayor y jugaba a la Copa Colegial. Cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de este torneo? Bueno, más o menos lo que te he dicho antes. Un poco de que se junte todo el colegio, que te venga a ver, que algo que tú haces fuera del colegio, como está escolar, que se haga en el colegio, que todo el mundo sea partícipe, pues es algo que hacía bastante ilusión cuando eras pequeño. Bueno, y ya con Alfonso hablábamos del pasado con Adriana, hablábamos del presente. Un día, te imagino que es muy bonito para el colegio, ¿verdad Alfonso? Sí, un día muy bonito por las dos partes que ha tenido. Por un lado, el principio de tener a los chavales de bachillerato, por enseñarles lo que es una universidad y lo que se va a encontrar dentro de la universidad. Y por otro lado, bueno, que se va también de revulsivo para volver a la zona de baloncesto. Y empezamos con la Copa Colegial y todavía seguimos con la Copa Colegial. Un año, Sandra, de la Copa Colegial, que bueno, no se ha podido avanzar de primera ronda, pero buenos partidos. Estuvo muy bien ese día de la Copa Colegial, ¿no? Bueno, nosotros históricamente no somos un equipo muy puntero en la Copa Colegial, puesto que siempre jugamos normalmente con niños muy pequeños. Pero yo creo que este año han defendido muy bien los colores. Y la verdad es que todos los chavalitos que eran de primera y segunda de secundaria, lo han hecho estupendo. Y a ver si esta ilusión crece y conseguimos que se caen aquí los años suficientes como para participar también como mayores. Ilusión hoy es lo que nos ha faltado, ¿verdad? Se anda con una persona como yo en la UCAS que lo ha agitado todo. Este tipo de cosas son las que dan ese empujón para que toda esta ilusión siga para adelante. Y los chavales se animen muchísimo, que es de lo que se trata y lo que nos gusta aquí en el cole, sobre todo. Bueno, eso es lo que esperamos, deseamos y que el Colegio Villa Europa siga creciendo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias.